No es que no me guste, no es que esté cansada, no es que no te quiera no ser No es que esté aburrida, no es que esté expresada, no, no, no es que ya no lo quiero ser Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito Estás pensando, seguramente, que ya no soy la mujer No es que esté aburrida, no es que esté aburrida, no es que esté aburrida No es que esté aburrida, no es que esté aburrida, no es que esté aburrida Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito No es que esté aburrida, no es que esté aburrida, no es que esté aburrida Para... 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 No, no puedo despegar mis dedos de este maldito piano Maldito piano, maldito piano Maldito piano